Primero ataque del día, a cargo de un gregario para después morir antes de llegar al descanso del gampillo. Vamos a dar una vuelta al gampillo que está ahí. ¿Eh? Esto le da. Esto le da. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, que nosotros dorramos. Si no, los dos mismos. ¿Vamos para allá? Eso intentamos. El año pasado el otro no, pero este año... Venga, a ver. Bueno, ahí se pide a explotar. ¿Va por día? Sí. Cur whFO Joaqu limite Paola di Peru Mucho de poca grado ponemos el día. ¿Mi moto por ahí? Javi, espera que fue un amago, ¿eh? No, tienes que atacar. Javi, no es una broma, ¿eh? Hola, Javi, hola. ¿Qué es esta, eh? Taca. Malamente. Vamos, David. Vamos. Ya hemos coronado, ya. El alto de San Martín. Ahora, a por el caracol de primera. Como hoy lo dice el nombre, no es un puerto para ir muy deprisa. Como a los caracoles. Como a los caracoles. Como a los caracoles. El alto de San Martín. El alto de San Martín. Tras de la fría. Toma, ¿no? Toma, Toma, Toma. Tiene que ir. Toma, Toma. Tiene que ir. Ay, ay. que no te saque nada no esta vía bajando pensé que estaba si no Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy reventado. Esto es muy duro. Esto es peor que palombera. Llegamos. Vamos al descanso. 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 Salo. Reventa. Reventa. Solo reventa. Descanso. 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 y costosas, joder, extendiendo estas duras rampas, el caracol, duras y costosas, joder, costosas, joder, y costosas. 3 3 3 2 Hay personas que tienen menos pendiente, aquí por ejemplo hay menos pendiente, aquí vamos ahora a 15 por hora. Haciendo fuerza hasta de brazo, de hombro, así de todo. A ver si hay algo, tengo fuerza y preparo. Aún se ríe el gallo, antes el burro ¿viste como se reía? Sí, se reía, era nuestro sufrimiento. El alto del caracol. Esto sale a la mitad. El alto del caracol. Luego están los pasteles Me cago en de cómo se empina aquí, macho ¿Tiene sitio para uno? Las laderas Las montañas Qué bonito Es muy bonito para estar muy sufrido De cara ... ¡Gracias! Estamos recuperando poco a poco Vamos al pastel A la pastelería ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, aquí me he sacado unas fotos Para cada alto igual le llaman esto, ¿sabes? Sí Igual el centro ya es de la parte allá De la altura, ¿eh? Joder que sí hay 815 metros No, 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 no voy a poner pastel Para el piñonuco y vale, vale, vale ¿Eh? Para el piñonuco si vale Claro Imagínate que... Está mejor, ¿no? No, 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 no voy a poner pastel No, no, no ¡Mira eres! ¡Mira eres! Una vez Chorrales Vamos Joder Vamos Chorrales Venga, 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 ya hemos coronado, venga. La localidad de Lierganes. La localidad de Lierganes. La localidad de Lierganes. La localidad de Lierganes. Estamos fuera de control, pero al final, ya lo hemos conseguido. Hemos sufrido la hostia, pero bueno está, que hemos sufrido un montón, pero ya está. Hemos sufrido la localidad de Lierganes. La localidad de Lierganes. Hemos sufrido 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 la localidad de Lierganes. Gracias.